El sábado próximo a las 9 de la mañana hay tres causas, tres razones para correr. La primera, sumarse a Tu Vuelta Vale, que es la carrera que todos los años hace la Fundación Flexar. La segunda, ser solidarios, porque todo lo que se recaude va a ser para la construcción de un área especial para niños y adolescentes con cáncer. La tercera tiene que ver con la posibilidad de, como todos los años, adherir a una causa solidaria valedera. El sábado en el Club de Amigos hacemos una carrera que la llamamos Tu Vuelta Vale, porque lo divertido es que la gente puede caminar o correr, se cuentan las vueltas, y la idea es juntar la cantidad de kilómetros o de vueltas que sea equivalente a ir desde La Quiaca hasta Ushuaia. Y entonces es un símbolo de cubrir con nuestras acciones a todo el país. Este año en particular es que lo que sumamos es que la gente puede correr desde su lugar y después mandar a Tu Vuelta Vale el sprint de la pantalla, donde diga la cantidad de kilómetros o la cantidad de pasos. Desde hace dos años comenzamos a planificar esto y hoy se está construyendo un área exclusiva para jóvenes con cáncer en el Hospital Posadas, que tiene oncología de niños y oncología de adultos. Y son mucho mejor, digamos, tratados y tienen más posibilidades de curación y sobrevida si reciben el tratamiento de niños que de adultos. Entonces en este hospital lo que vamos a hacer, que es innovador para la Argentina y para Latinoamérica, es que vamos a empezar a generar la idea de que los jóvenes necesitan un tratamiento diferencial, que es lo que está pasando en Europa, en Canadá, en Francia, ¿no? Y bueno, pensamos que todo lo recaudado en esta carrera, además de los sponsors, lo vamos a destinar a esta construcción que ya está en un 60% realizada, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!